No te desesperes, esto es pa' que te relajes Ponte el cinturón y vámonos en un viaje Esto es pa' que la nota se te sube y los pantys se te bajen Te voy a robar, pero te voy a devolver No hay señal, apague el cel Y lo vamos a hacer a otro nivel Viviendo el amanecer Y no te humedecer Tus ganas llamándome Y yo respondiéndole Te voy a robar, pero te voy a devolver No hay señal, apague el cel Y lo vamos a hacer a otro nivel Mami, hoy te robo, mañana te devuelvo Si me quedo contigo me envuelvo No sé lo que tú tienes Pero mira como me tienes Y póntelo, que está húmedo Tú tranquila que aquí nadie está oyendo Tú que no, tú que no, tú que no Y eso está dentro de otra de condones y no lo usamos Pa' que si no se sienten na', sienten na' Tú tranquila, nada malo va a pasar En vivo te prometo que te voy a robar Pero te voy a devolver No hay señal, apague el cel Pero vamos a hacer a otro nivel Y viendo el amanecer Y viendo te humedecer Tus ganas llamándome Y yo respondiéndole Te voy a robar Pero te voy a devolver No hay señal, apague el cel Pero vamos a hacer a otro nivel No te desesperes, esto es pa' que te relajes Ponte el cinturón y vámonos en un viaje Esto es pa' que la nota se te sube y los pantys se te bajen Pa' que se te erice la piel cuando te hable Te gusta que por cuello te agarre Cuando lo entre no vas a querer que te lo saque Ay, es que tú pierdes los modales A la NASA De camino si quieres nos desviamos pa' casa No te asustes, no es una amenaza Mami, te voy a robar Pero te voy a devolver No hay señal, apague el cel Y lo vamos a hacer a otro nivel Y lo vamos a hacer a otro nivel Viendo el amanecer Cuando te amanecer Nunca no hay llamándome Y yo respondiéndole Te voy a robar Pero te voy a devolver No hay señal, apague el cel Y lo vamos a hacer a otro nivel La torre Él llega La E La X Franfusion Esto es pa' que se te... Pa' que se te sube la nota y se te bajen los pantys No no se pute No, no, no No, no Gracias.